En todas las universidades del país, está aconteciendo a la noche las universidades y Unirío se suma con una suelta de libros. En este caso, la colección que elegimos para socializar es la Libra Libros, justamente porque tiene el sentido de la democratización del conocimiento, de los saberes. Así que quienes asistan esta noche van a poder retirar su ejemplar de los distintos volúmenes que forman parte de esta colección, con autores de la casa. ¿Y qué relevancia tiene poder mostrar lo que hacen las editoriales universitarias en los distintos puntos del país? Bueno, para nosotros consideramos que es una instancia sumamente relevante porque, aparte de la suelta de libros, también exhibimos nuestro catálogo digital como una forma de democratizar el saber, de hacerlo circular, de que sea cada vez más accesible a distintos lectores. Sobre todo teniendo en cuenta que son conocimientos producidos con fondos públicos en la universidad pública, así que hay que ponerlos a circular, a que se conozcan, a visibilizarlos y fundamentalmente porque es una forma de visibilizar el trabajo que hacen nuestros docentes, investigadores y los equipos técnicos que son parte esencial de la Unirío Editora y de la librería. ¿Este catálogo digital tiene un número importante de publicaciones? Sí, incontables publicaciones, cada vez está en mayor expansión, no solamente cada vez más los investigadores eligen publicar sus producciones en forma digital, que no solamente tiene que ver con las consideraciones de los costos digitales del libro digital por sobre el libro físico, sino también por justamente lo que mencionaba antes de la visibilidad que adquiere la producción publicada en digital.